Ya ustedes saben que Jan Alain está en libertad, no tenemos que llover sobremojado con eso, pero si esta plataforma se caracteriza por los análisis y las reflexiones es porque al menos a un servidor y a los miles de personas que nos siguen les resulta fascinante ver o digamos sopesar que hay detrás. Miren, había mucha presión con el tema de Jan Alain si se le iba a dar o no la variación de la medida de coerción de prisión preventiva a un arresto domiciliario. Se había hablado inicialmente de que la fianza judicial iba a ser de 300 millones de pesos, una suma a todas luces exorbitante, pero finalmente se fijó en unos 50 millones que aunque es un monto considerable, es obviamente mucho más accesible y alcanzable que 300 millones de pesos. Estamos hablando casi señores de, bueno, de alrededor 5 millones de dólares, lo que no es poca cosa. Ahora bien, ¿cuál es el detalle aquí detonante que tenemos que sopesar detrás de este tema? Antes y después, pero más antes que después. Señores, y es curioso cómo Diario Libre se delata. Un día antes, oigan bien, un día antes de que se tomara esta decisión, se publicó en el Diario Libre una entrevista que le hizo Inés Aispún a doña Miriam Germán, la actual procuradora. La entrevista no adquirió notoriedad inmediatamente, pero un día después de estar publicada, se convirtió en tendencia y en tema que ameritó la atención de distintas figuras de poder. ¿Y por qué? Bueno, a raíz de la decisión que se tomó de la medida de variación, o digamos la medida de coerción que fue variada de preventiva a arresto domiciliario. Y es que en esa entrevista, literalmente hablando, Miriam Germán empoderó a los jueces para que le dieran para allá con ese tema. Una frase resultó lapidaria. Porque aquí lo que tenemos que ver es que el Ministerio Público está apoyando la moción de que Jan Alain tiene que quedarse sí o sí en prisión, independientemente del tema aquel de los 18 meses. A los cuales, por cierto, Wilson Camacho, procurador, director del PEPCA, habla de que los jueces se toman ese tema de manera literal. Honestamente, yo no sé a qué se está refiriendo, digamos, el director del PEPCA, Wilson Camacho. Tomárselo literalmente. O sea, ¿cómo resiste interpretar un marco de tiempo correspondiente a 18 meses? O sea, yo no sé cómo se puede interpretar que si a fulano lo metieron preso, por ejemplo, el 15 de enero, digo, una fecha imaginaria. Bueno, pues, a partir del 15 de enero tenemos que calcularle 18 meses. ¿Cómo se puede interpretar eso de manera que una persona pueda decir no? No le toca salir a los 18 meses por esto, esto, esto y esto. Eso fue literalmente lo que quiso decir el magistrado. Pero bueno, entonces, Miriam Germán justo un día antes sale con esta entrevista. Y en la misma, a mente que dice muchas cosas, hay una frase lapidaria de cara a las pretensiones del Ministerio Público de mantener a Jan Alain más allá de esos 18 meses que manda la ley. Y es cuando ella dice, las reglas están para cumplirlas, no para asaltárselas en función al desprecio de tal o cual persona, refiriéndose al imputado en cuestión. Y con esto lo que le está diciendo literalmente a Jenny Berenice y Wilson Camacho es independientemente de que ese señor sea o no del agrado de ustedes, la ley dice que a los 18 meses hay que variarle sí o sí la medida de coerción. Por lo tanto, no procede que ustedes insistan, como lo están haciendo, en que ese señor se quede más allá. Esa fue la frase que al salir publicada en esa entrevista y que con toda seguridad la leyó el juez antes de tomar la decisión, lo programó para darle para allá sí o sí. En síntesis, señores, Miriam Germán con esta entrevista y con lo que dijo intervino a favor del ex procurador. Pero hay más, cuando ella dijo, reveló que la manera en que Jan Alain intentó humillarla, pisotearla, aquella vez que ella fue al asunto aquel en el Consejo Nacional de la Magistratura, ella admitió que le dolió, pero también dijo que lo sacó. Aunque le costó mucho trabajo, se sacó a Jan Alain. ¿Qué está diciendo con esto, señores? Que ya ella no le guarda rencor. Pero si usted agarra y coloca esa misma declaración en el contexto de espacio-tiempo en el cual ella también dijo que las reglas están para cumplirlas y no para saltárselas. Entonces, lo que está diciendo es, yo me saqué ese tema con Jan Alain, pero ellos no. Oigan bien, yo cerré ese tema con Jan Alain, pero ellos dos no. Todos saben aquí, en el juego de poder, que Jan Alain también tenía un asunto pendiente con Jenny Berenice, e incluso con el mismo Wilson Camacho, y se pudiera interpretar como que ahora se lo están cobrando. Pero la otra cosa que ella dijo en el mismo espacio-tiempo, entiéndase, en la misma entrevista, habló de las filtraciones. Dijo que ella no las apoya y que ella nunca ha intervenido en eso. Las filtraciones, hay que decirlo, las ejecutaba el mismo Jan Alain. Y ahora, si no las hacía Miriam Germán, los sospechosos son Jenny Berenice y Wilson Camacho. Porque no es verdad que nadie en el Ministerio Público se va a atrever a hacer algo, digamos, a espaldas de Jenny Berenice y Wilson Camacho. Y si ella dice que no fue ella, entonces, tal vez, puede ser, posiblemente fueron ellos dos. Pero Doña Miriam lo complica cuando dice que ahí puede haber un negocio. Ahí Doña Miriam está tocando una tecla muy delicada, porque pudiera estar sugiriendo que esas filtraciones son un mecanismo de extorsión. O sea, inevitablemente, podemos llegar al vuelo a esa conclusión. Doña Miriam, ¿y por qué usted dice que ese tema se puede interpretar como un negocio? Bueno, cuando uno le busca la vuelta y trata de encontrarle el sentido a lo que ella dice, un negocio. O sea, que lo que se está haciendo con las filtraciones es una extorsión, entiéndase. Mira el expediente, tu nombre está ahí, tu nombre sale ahí, ¿qué vamos a hacer contigo? O lo sacamos o lo manejamos. Claro, yo no estoy diciendo que ahí dentro se prestan a eso. Estoy planteando que la única conclusión lógica posible de eso es el mecanismo de la extorsión. Porque, ¿cómo hablar de filtración y de negocio sin que no se llegue rápidamente a un mecanismo de extorsión? Doña Miriam. O sea, pero lo peor es que Miriam Germán es tan sabia que uno no puede pensar que ella dijo eso como que se le escapó y sin calcularlo. No, estamos hablando de una figura que tiene más de 40 años lidiando con el poder en República Dominicana. Señores, esta entrevista es la prueba más palpable de que nunca existió armonía entre Jenny Berenice y la procuradora Miriam Germán. Pero además, para ponerle la tapa al asunto, cuando le pregunta a Inés Aispún, Inés Aispún le pregunta ¿Quién es la persona en la que ella más confía en la procuraduría? Ella no mencionó a Jenny Berenice y con toda seguridad la figura que ella mencionó es distante de Jenny Berenice y Wilson Camacho. Pero también le preguntaron que si ha tenido que hablar de manera reiterada sobre un tema en la procuraduría y dijo que sí, ¿la escucharon? No. ¿Qué significa eso? Está diciendo que inicialmente o está revelando más bien que inicialmente ella le llamó la atención a Jenny Berenice y Wilson Camacho sobre algunos temas pero que ellos no le hicieron caso. Léase esa entrevista que está en Diario Libre si aún no la ha leído y déjenme buscar aquí porque esto yo cuando vi eso yo me exploté de la risa. Lo tengo aquí que hasta le saqué un screenshot. Diario Libre a sabiendas de lo que había ni tonto ni perezoso lo que hace es hacer un post en el cual desmiente ellos como poniéndose adelante que esa entrevista tuviera algo que ver con lo de Jan Alain. Miren, miren lo que dicen. Lo pongo en pantalla de producción. A ver, dice aquí Diario Libre diciendo que admitiendo ellos que la que la entrevista de Doña Miriam un día antes de la decisión del juez y la y lo que éste hizo que fue mandar a Jan Alain para su casa fue un asunto de pura casualidad. Como queriendo decir que una cosa no tuvo que ver con la otra. Pues no, ustedes se equivocaron. Nosotros no somos estúpidos. Una cosa sí tuvo que ver con la otra. Esta entrevista de Miriam Germán empoderó a los jueces para que sin temor, sin hesitación o excitación, es decir, sin duda, sin vacilación, mandaran a Jan Alain para su casa. Por algo, ustedes, ustedes, colegas, dicen una cosa no tuvo que ver con la otra. Eso fue casualidad, pero qué timbales, qué timbales. Señores, ya no cabe duda, en esa procuraduría no había armonía, no la hay, ahora mucho menos, y peor aún, el asunto ha llegado a un matiz totalmente de cero salvación, de no retorno. Miriam Germán se pone por encima de todo esto diciendo, yo tenía un problema con él, pero yo lo saqué, ellos no. Las reglas están para cumplirlas, no para saltárselas en nombre del desprecio que usted le tenga a un imputado. Más claro, señores, ni el agua. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. La farmacia en la que puedes contar si eres dominicano, Farmacia Medicar GBC. Nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con solo apostar tu ticket de 20 pesos, pegas cuatro números y te puedes llevar 25 millones. Es el agarra cuatro de Lotedon que este año sigue premiando la buena suerte del dominicano. Y hablando de Lotedon, yo tuve un sueño. Tuve un sueño de que en el año 2028 se decide a lanzarse Ricardo Nieves y un grupo de amigos. Él lo anunció en su programa de que para el año 2028. Pero en mi sueño el asunto fue más drástico. Porque en ese sueño, gracias a Lotedon, aquello resultaba ser una cortina de humo. Una estrategia porque lo que pasaría en verdad es que Ricardo Nieves y ese grupo de amigos habría decidido de manera inteligente al más puro estilo de esas escaramuzas en el juego de poder que hace o que hacía Joseph Goebbels y que me disculpe el doctor, médico, abogado Ricardo Nieves porque la comparación no tiene que ver con un asunto ontológico sino más bien con un asunto meramente histórico. Al más puro estilo de aquellas maquinaciones de Goebbels, este grupo de amigos y el doctor Nieves tejieron esto como cortina de humo porque la intención original es hacerlo ahora en el 24. Pero al decir que es en el año 2028 lo que ellos están procurando es manipular a las masas en el sentido de que la gente diga eso fue lo que vi en ese sueño pero caramba doctor Nieves y por qué en el 28 y por qué no ahora y producir así un clamor producir así una ola para propiciar que más y más personas se sumen. naturalmente lo que buscarían no es dar el tiro de gracia en el 24 y llegar al Palacio Nacional sino básicamente posicionarse para en efecto en el año 2028 tener una mayor posibilidad de dar ese salto y llegar precisamente a ese lugar en el cual está actualmente el presidente Luis Abinader. en mi sueño veía también una contra propuesta o estrategia a eso que es el hecho de que como ya miran Germán habría confirmado que ella no seguirá más allá del 2024 pues entonces nada más fácil para desmontar desarticular la brillante estrategia de Ricardo Nieves y su grupo que ofrecerle a este digamos la posición de procurador de la república bueno Nieves mira no sabemos si en el 24 no se diga el 28 tú llegues a ser presidente pero mira aquí tenemos para ti tenemos para ti mira la posición de procurador bueno hay poder ahí si yo quería ser presidente para castigar la corrupción y de repente me están diciendo que voy a ser procurador pues ya yo desisto de eso en mi sueño eso fue lo que vi una estrategia por aquí una estrategia por allá para o sea una de Ricardo Nieves para llegar mejor posicionado al 28 y la otra del gobierno para desarticular eso de cuajo ofreciéndole a Ricardo Nieves la posición de procurador general de la república pero para que eso se dé el presidente tiene que garantizar la reelección y ya hemos analizado reflexionado en este espacio sobre digamos como las cosas ya no gradualmente sino de manera súbita y repentina se le van complicando más y más al actual presidente ¡Gracias por ver el video!